Antes que el mundo fuera Pediste vida a nuestro ser Creemos que tu amor Nos ha dado salvación Hasta el fin fiel serás Tus promesas no cambiarán Y ante tu majestad La creación se postrará No hay distancia Que pueda apartarnos de su amor No hay batalla Que pueda apartarnos de su amor O nada nos puede apartarnos de su amor Cerca estás Hasta el final Abres caminos Que pueda apartarnos de su amor No hay distancia Que pueda apartarnos de su amor No hay batalla Que pueda apartarnos de su amor Nada nos puede apartarnos de su amor Podemos hoy confiar Señor no fallarás Nadie puede negar Tu amor y tu verdad Podemos hoy confiar Podemos hoy confiar Señor no fallarás En fuego y tempestad A nuestro lado vas Podemos hoy confiar Podemos hoy confiar Señor no fallarás Nadie puede negar Su amor y tu verdad Podemos hoy confiar Señor no fallarás No hay distancia No hay distancia Que pueda apartarnos de su amor No hay batalla Que pueda apartarnos de su amor No hay distancia Que pueda apartarnos de su amor No hay batalla Que pueda apartarnos de su amor No hay batalla Que pueda apartarnos de su amor Nada nos puede apartar de Dios